Bien, Francis Cruz, defensora del equipo de la UNAM Managua. Francis, un duro partido, le salió duro el Salud Álvarez. Yo te digo, creía que se la podía llevar el Salud Álvarez, pero sorprenden ustedes a último momento, Francis. Sí, la verdad que creo que los dos equipos somos merecedores de esta arena final. Sabíamos que venían ellos con todo a sacarnos el resultado, pero nosotros nunca tiramos la toalla, sabemos que son 90 minutos y ahí respondimos hasta el último. Ayer la segunda también campeón, ahora ustedes también, duro los dos partidos. Gracias a Dios sí, le estamos dando triunfo a la universidad, estamos haciendo lo que más nos gusta y pues gracias a Dios nos salieron las cosas. Bueno, vas a pasar una feliz Navidad hoy. Gracias a Dios, nos llevamos el triunfo. ¿A quién le dedicas el triunfo? A mi familia y a toda la gente de Esteliz. Ok, gracias.